Muy buenos días, doctor Carlos Julio Manuel. Alberto Franco lo saluda desde UCS de Noticias. Bienvenido, Carlos Julio. Muy buenos días, Alberto. Encantado de conversar contigo. Carlos Julio, acabas de lanzar un libro. ¿De qué se trata el libro de Ecuador, crecimiento y desarrollo con libertad económica? Bien, Alberto. Haciendo un análisis de lo que ocurre en el Ecuador, no ahora, lo que viene ocurriendo, por lo menos en los últimos 25 años, Ecuador no tiene una tasa aceptable de crecimiento económico. Ecuador no ha resuelto los problemas de desempleo, de subempleo, de pobreza. Y en el libro lo que analizamos son las causas por las cuales Ecuador no ha tenido un buen desempeño en materia económica, utilizando cifras, análisis, metodología que nos viene del exterior. Básicamente, de Estados Unidos, el índice de libertad económica que produce la Fundación Heritage todos los años, que analiza cuál es el grado de libertad económica en los países. Y en función de ese análisis, que está compuesto de variables cuantitativas, de variables cualitativas, se establece entre aproximadamente 180 países cuáles tienen más, cuáles tienen menos y cuáles no tienen libertad económica. ¿Y cómo se ubica el Ecuador? Bueno, el Ecuador en los últimos 35 años, aproximadamente, está ubicado en una zona que se llama, básicamente, no libertad económica. O sea, un país que tiene un montón de deficiencias en este campo, a diferencia de otros países que, teniendo libertad económica, han logrado resolver los problemas de progreso y bienestar de su ciudadano. ¿El tema de la libertad económica pasa por el ejercicio de algún tipo de doctrina de orden político, social, económico, como ser liberal, como ser socialista, etcétera? Bueno, no tiene que ver necesariamente con una ideología partidista, porque vemos en el índice de libertad económica que hay países que tienen regímenes, podríamos decir, de derecha y otros que son más de centro, que lo que han hecho es resolver los problemas económicos de sus países. Entonces, aquí en el Ecuador, lamentablemente, todavía seguimos usando eslogans o epítetos para descalificar tal o cual política económica. Se dice, por ejemplo, y tú tienes que oírlo a menudo, tenemos que acabar con la política neoliberal del Ecuador. Ecuador nunca ha tenido una política liberal y, peor aún, una política neoliberal. Lo que ha tenido es un sistema económico intervencionista a través de normas, regulaciones, leyes, reglamentos, alta carga impositiva, altos aranceles. Todo eso lo que hace es asfixiar a los sectores productivos. Y podemos hacer una comparación, Alberto. En el año 65, Singapur, al igual que el Ecuador, eran países pobres, pero Singapur mucho más pobre que el Ecuador, cuando se independizó de lo que se llama hoy día Malasia. Singapur era realmente un antro de perdiación. No había absolutamente ninguna esperanza para su gente. ¿Y qué ha pasado en Singapur desde 1965 hasta ahora? Que hoy en día es el país que figura número uno en el mundo de libertad económica. Conocemos lo que es Singapur. Es un centro financiero mundial importante. Tienen sus ciudadanos altísimos ingresos per cápita. No tienen problemas de pobreza, de inseguridad, de desempleo. Entonces, ¿por qué un país como Singapur llegó a estar donde está? Porque aplicó una política de libertad económica, que no tiene nada que ver con neoliberalismo, que no tiene nada que ver tampoco con políticas extremas en el orden ideológico político. Simplemente sentido común y prácticas adecuadas en materia económica. Con la manera y el estilo de hacer las cosas del actual gobierno, ¿cree que podríamos estar enrumbándonos hacia lograr ese anhelado propósito de la libertad económica? El programa económico del actual presidente, que tuve oportunidad de revisarlo por pedido de él en su momento y lo comenté, era un programa de libertad económica. Lamentablemente ese programa no se lo ha aplicado tal como estaba escrito y por eso tuvimos a comienzos de este año, por ejemplo, Alberto, algo que va en sentido contrario de lo que decía ese programa, que fue la creación de impuestos y la elevación de impuestos. Eso lo único que ha hecho es elevar la carga impositiva en el Ecuador y perjudicar básicamente a la clase media, que es la clase que consume. Por eso lo ideal sería que el gobierno regrese a sus libros, vea el programa económico por el cual muchos votamos por este gobierno y comience a aplicarlo. Pero lamentablemente hemos ido en sentido contrario y en algunos temas no con la rapidez que deberíamos ir. Por ejemplo, se creó un impuesto patrimonial que está en vigencia desde enero de este año. Bueno, en el mundo hay creo que cinco o seis países que tienen impuesto patrimonial. Los demás no tienen porque es un impuesto nocivo, se lo aplicó. Se subieron los rangos, las tasas impositivas para el impuesto a la renta. Sí, se decidió ir eliminando el impuesto a la salida de capitales, pero a un ritmo demasiado lento, 0,25% trimestral, cuando ese es un impuesto que afecta a la inversión extranjera. Resultado de todo esto es que Ecuador no tiene inversión extranjera y seguimos teniendo en términos macroeconómicos una inversión que llega en promedio a un medio del 1% del PIB. Con eso Ecuador difícilmente podrá salir. En el libro, que es este que está aquí, en el libro explicamos en detalle, no sé si ahí se copia, en detalle cuáles son las trabas que tiene Ecuador para poder realmente tener libertad económica y poder avanzar. Solamente son medidas de orden cuantitativo, como dije, hay también medidas de orden cualitativo. Ecuador no tiene independencia de los poderes del Estado, Ecuador no tiene realmente un respeto al Estado de Derecho, sentencias ejecutoriadas no se cumplen, no hay respeto, yo diría, a la institucionalidad. Esos son factores que nos afectan también. Y como ejemplo puedo dar dos rápidamente. En este año hemos visto cómo una mayoría de la Asamblea en un momento dado decidió destituir a la Presidenta de la Asamblea, o sea, a la Presidenta del Congreso. El Consejo de la Educatura en un momento dado decidió suspender al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por 90 días, luego ya está de nuevo allí. Pero estas noticias de que en el Ecuador tú puedes descabezar dos de las tres principales funciones del Estado no son buenas noticias para atraer inversión extranjera. Esas cosas se han resuelto en otros países donde hay institucionalidad. Aquí, lamentablemente, no gozamos de ellas. Claro. Ahora, te pregunto sin querer llegar a que profetices ni que hagas el papel de pitonizo. Pero, ¿cómo ves el proceso que va llevando en lo económico el gobierno? ¿Crees que sigan por el camino de la imposición de impuestos o ves indicios de que puedan dar marcha atrás y tomen un camino más cercano a la libertad económica? Bueno, yo creo que con la presencia de Pablo Arosemena, que siempre ha tenido un discurso liberal en materia económica, recordemos lo que él decía en la Cámara de Comercio, no más impuestos, bajar aranceles, menos trabas, menos gasto público. Él inventó el término este de la despilfarra, que es cómo se despilfarran los recursos del sector público. Yo creo que, por lo menos, no vamos a seguir en la línea que quería imponer el exministro Cueva, que era un fondo monetarista impuestómano, diría yo, porque recuerda tú que al inicio de su gestión él dijo que cuando se hacía una clasificación de los ecuatorianos por ingresos, los que ganaban más de 500 dólares eran la mitad más rica del país. Fue una barbaridad y luego aumentó a mil y finalmente en dos mil o algo por allí y sobre eso basaron el alza de impuestos. Yo no creo por el caso que vuelvan a subir impuestos estando allí, Pablo Arcemena, no, no creo. Pero hay otras cosas que hay que hacer y que así como hace 22 años, Alberto, aquí en el Ecuador rompimos un paradigma, que era un paradigma monetario de tener una moneda doméstica por 100 años, que era el sucre, hicimos algo que definitivamente cambió la estructura monetaria del país y dicho sea de paso, es el único rubro, ese rubro de carácter cuantitativo, la dolarización, es el único rubro en que nosotros sobresalimos en el índice económico mundial, donde entre 180 países estamos en el puesto 126, o sea, bastante abajo en la tabla, pero en materia monetaria estamos arriba, es el único factor que nos impide seguir descendiendo en el índice de libertad económica. Digo, así como tuvimos la interés, la valentía, el propósito, la decisión de hacer un cambio trascendental en materia monetaria, hay otros cambios que deberían hacerse. Por ejemplo, no voy a citar todo lo que dice el libro, pero por ejemplo, uno de los temas que está pendiente de hacer es algo que nosotros comentamos cuando implantamos la dolarización, era convertir al Ecuador en un centro financiero internacional como es Panamá, aprovechando que tiene una moneda dura, el dólar. Panamá tiene más de 80 bancos extranjeros y otro tanto de agencias de representación bancaria. Ecuador no tiene un solo banco extranjero, no somos nosotros amigables para la banca extranjera, y por eso es que deberíamos tomar también una medida trascendental en el campo monetario proponiendo y poniendo en vigencia la internacionalización de nuestro sistema financiero, la modernización, para lo cual, Alberto, desde octubre del 2020 hay un proyecto, anteproyecto de ley en la Asamblea que ningún legislador ha querido tomarlo como propio y ciertamente el gobierno tampoco. Entonces, si yo pudiera hacer una recomendación de las muchas que están en el libro, yo diría acepte y adopte como propio el anteproyecto de ley para modernizar y para internacionalizar el sistema financiero ecuatoriano como única forma, única, no hay otra, de que las tasas de interés en Ecuador se reduzcan como ocurre en Panamá donde las tasas de interés en promedio son la mitad desde el Ecuador. Ese es un cambio fundamental, eso sería romper otro paradigma como lo hicimos hace 22 años con la dolarización y hay otros temas pero fundamentalmente yo le diría pues si tienes que escoger un tema pues que sea ese. Claro, además de esa manera se lograría algo fundamental como es un mediano o máximo control al lavado de activos que es tan grave y que puede terminar destruyendo una economía. Carlos Julio te agradezco profundamente por habernos acompañado a esta hora en la mañana que tengas un muy buen día y si es que tu tiempo nos lo permite a ver si uno de estos días analizamos en profundidad una serie de temas en un programa más largo. Gracias. Con mucho gusto Alberto, encantado. Gracias. Estuvo con nosotros el economista, el doctor en economía Carlos Julio Manuel ex ministro de finanzas.